Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 pero mientras carga si se fijan muchos tienen poca nota en su actividad en el taller 66 33 siempre se pone lenta cuando entro a evidencias gracias 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 no no Gracias. 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 Ya, entonces, tienen que estar pendientes de esta retroalimentación para que puedan corregir y volver a enviar la información para volver a calificar, ¿sí? Entonces, tienen que estar pendientes de eso, ¿ya? Así que, la mayoría, en la primera actividad, la mayoría tiene el punto uno malo, ¿ya? No son los voltajes, las diferentes etapas, no son los voltajes que han colocado. Entonces, la mayoría tuvo problemas ahí, ¿ya? Y otros tuvieron problemas en que, en el segundo punto, ahí decía señalar en la imagen. Y muchos sí colocaron las partes, pero incluso hicieron más de lo que tenían que hacer, pero no señalaron las partes, o sea, no señalaron la imagen a qué correspondía. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan corregir. Gracias. ¿Alguien que esté escribiendo aquí? Es que la word llamada está sin transferencia con el buscador. No entiendo, Stephanie. O sea, que no eres Rodolfo o se no Estefany, ¿no? Listo, no hay problema. ok no hay problema este entonces por favor atento a la retroalimentación para que corrijan y puedan ganar la actividad así que ojo eso entonces que hay que hacer esta semana tengo siempre que ir aquí a contenido del curso tengo que irme aquí a proyecto y en esta semana es la actividad 2 entonces me voy aquí activados ya los documentos se los envíe al correo entonces si consultan correo de pronto no tienen necesidad de pronto de venir hasta aquí si no lo puedes resolver independientemente después entran y envían las cosas ya siempre quien nos dice lo que debemos hacer es la guía de aprendizaje entonces eso es lo primero que debo leer siempre en la semana la guía de aprendizaje y volvemos a repetirnos nuestra guía siempre tiene una identificación que nos dice a qué programa de formación pertenece el código de nuestro programa de formación la competencia a la cual está asociada a la guía y el resultado de aprendizaje a la cual está asociada y todas nuestras guías tienen una duración de 10 horas ya está la presentación y esto me voy a la formulación de las actividades que nos interesó bastante para esto está aquí lo puede leer con calma y qué hay que hacer en esta semana dice que el encuentro sincrónico que es el que estamos realizando ya un foro temático transformadores entonces aquí nos dice que investigar y explorar acerca de los transformadores y nos dice que comparta con sus compañeros las especificaciones técnicas usted considera me apagas el micrófono por fa vayan apagas el micrófono gracias comparta con sus compañeros las especificaciones técnicas que usted considera deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un transformador eléctrico entonces miren que la guía me está diciendo qué es lo que debo contestar en el foro y ya algunos aprendices que se hicieron adelantar en el foro desde la semana pasada ni siquiera desde que comenzó de esta semana desde la semana pasada en el foro contestaron que era un transformador o sea hicieron una excelente investigación y contestaron que era un transformador o colocaron algunos los tipos de transformadores pero no contestaron esta pregunta cuáles son las especificaciones técnicas que usted considera debería tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un transformador eléctrico entonces esto es lo que usted tiene que compartir en el foro esto no que es un transformador ya así que por favor igual en el foro está la retroalimentación de los que no hicieron bien esto porque de pronto no leyeron la guía no leyeron las instrucciones del foro y simplemente colocaron una investigación de transformadores entonces ojo a esto es lo que usted tiene que hacer en el foro ya y el taller ya nos dicen que para este taller se debe utilizar un software de circulación y nos dan uno gratuito en línea en esta dirección igual nos dicen que ahí está el tutorial ¿ya? y que hay que hacer en el taller y esta es otra cosa que muchos dicen con base en el siguiente diagrama y teniendo en cuenta que de entrada es 110 voltios AC y N5.5 entonces dibuje la forma de onda que que se obtiene en la etiqueta llamada salida entonces necesitan dibujar este circuito en puede ser en esta página igual nos dan la opción de que puede ser en el software de su preferencia si ya alguno maneja un software de simulación lo puede hacer en el software de su preferencia ¿ya? y simplemente tomar una captura ¿ya? de de la forma de onda que sale aquí ¿ya? entonces si usted pone a simular esto le va a salir la forma de onda y simplemente captura pantallazo y y lo pega ahí en el inciso ¿ya? aquí algunos han cometido un error creo que ya se han tratado a las cosas y no me refiero o el día digo mucha gente desde la semana pasada eh quisieron hacer el taller ¿ya? y se han equivocado ¿en qué se han equivocado? eh su valor pico o sea ¿cuál es el valor pico de la onda de salida? a eso nos referimos entonces eh este voltaje que yo tengo aquí 110 voltios AC resulta que este no es un voltaje pico este es un voltaje eficaz entonces si yo aplico la fórmula de relación del transformador que para eso le mandan investigar sobre transformadores ¿verdad? el voltaje de salida ¿sí? aplicando la fórmula no me va a dar en pico sino en eficaz ¿ya? entonces estos 110 voltios son eficaces si usted divide 110 entre 5,5 de la 20 pero es eficaz no es pico entonces usted tiene que buscar es cómo convertir el voltaje eficaz en voltaje pico ¿sí? entonces aquí en la última sí o sea eso sí sí puede colocar los 20 o sea 110 entre 5,5 ese sí es el valor eficaz 20 ¿ya? entonces a corregir a corregir los valores que están acá los que ya me entregaron que cometieron ese error y que en la alimentación se les explicó este es otro diagrama que simplemente es dibujar la forma de onda y una justificación o sea ¿por qué piensa usted que sale esa forma de onda? ¿ya? el siguiente diagrama dibujar la forma de onda ¿ya? aquí hago una aclaración resulta de que con este circuito yo lo trabajo demasiado y con y muchos de los que ya hicieron el diagrama el el taller lo hicieron igualito ¿verdad? y me colocaron una forma de onda y yo dije contesté que esa no era la forma de onda en base al valor del capacitor que está aquí ¿ya? eh resulta que no no es que me vaya a retratar de lo que digo porque yo sé que con ese valor no sale esa forma de onda pero resulta que ayer me puse a hacer los circuitos en en esta página que nos recomiendan aquí ¿verdad? y y esa es la forma de onda la forma de onda que me colocaron en el taller es la forma de onda que sale en esa página ¿ya? entonces listo si si lo hicieron en esa página acepto esa forma de onda no hay problema ¿ya? pero en mi conciencia está de que con ese valor no sale esa forma de onda porque ese es un circuito que ya está probado y reprobado ¿ya? y aparte nos dice que eh determine según el resultado obtenido en qué clase de fuente de alimentación se puede clasificar este diseño ¿ya? listo son estos tres punticos los que tiene que hacer y el foro ¿verdad? que eso todo es la guía de aprendizaje ¿ya? lógicamente para para poder desarrollar las cosas yo levo debo leer el formación entonces me voy a material de formación no sé lo primero lo primero que nos dicen es que es una corriente alterna ¿ya? y cuál es la diferencia con la corriente directa ¿ya? entonces las que salen de las centrales eléctricas este tipo de onda ¿ya? y esta corriente continua ya que se puede decir que la mayoría de los electrodomésticos ¿ya? no hablamos de la línea blanca pero también hay que meter ya la línea blanca porque digamos las lavadoras tienen controles electrónicos ¿verdad? y todo que tenga cuestión electrónica necesita para trabajar corriente continua es fácil confundirse decir no pero es que yo conecto al tomacorriente el tomacorriente bota es alterna sí pero internamente los aparatos tienen un circuito con unos componentes que me van a convertir la alterna en continua ¿ya? y aquí nos habla de secar ¿ya? de alterna continua entonces aquí tengo las etapas que sufre el alterno para convertirse en continua entonces la primera etapa es el transformador en un transformador entra alterno y sale alterno pero en este caso va a salir una alterna reducida ¿ya? o sea si en un transformador hay 110 voltios de pronto en el transformador pueden salir 12 voltios 24 voltios dependiendo las necesidades que usted tenga en su circuito electrónico ¿ya? entonces el transformador a diferencia de que muchos piensan que el transformador me convierte una corriente en otra no entra alterna sale alterna lo que va a salir es reducida bueno aclaro también de que hay transformadores elevadores que pueden entrar 110 y de pronto salir 15.000 voltios ¿sí? pero alternos ¿ya? o sea hay dos tipos de transformadores hay reductores que es la que más utilizamos para alimentar los circuitos electrónicos y están los elevadores esta etapa de rectificación básicamente lo que hace es quitar un semiciclo de la onda alterna y ya me deja digamos por decirlo así los semiciclos positivos ¿ya? esta parte de filtrado y lo que hace es tratar de aplanar la onda ya que la que sale del reciclador baja completamente hasta cero cuando pasa por la etapa de filtrado hace que esa onda no llegue a cero ¿ya? y esta etapa de regulación que me aprana aún más la onda entonces miren de que si analizan la forma de onda que sale del filtro tiene como una bajada o el B o el B baja mientras que ya en la etapa de regulación se supone que debe salir y no bajar nunca debe quedar una onda completamente prana ¿ya? aquí dicen de que toque en cada uno de los esquemas si usted quiere lo toca pero si no sigue de largo y va a dar en este mismo orden que está aquí las páginas siguientes ¿ya? cada página en este caso tiene para regresar al diagrama anterior entonces si lo quiere hacer así si quiere usted hunde aquí en transformador y se va a la página respectiva o si no va desplazando va leyendo y va desplazando y va en el mismo orden que tiene las etapas ¿ya? entonces aquí nos dice ¿no? el transformador se encarga de aumentar o disminuir el tamaño o amplitud de la señal alterna AC entonces ahí hay un dibujo de un transformador la etapa plenaria es por donde entran digamos los 110 voltios y en el secundario puede tener varios voltajes de salida en este caso tenemos 30 030 y tenemos 12 012 ¿ya? después viene la etapa de rectificación que básicamente está compuesta por diodos estos elementos electrónicos se llaman diodos ¿ya? y los diodos están clasificados dentro de los semiconductores ¿ya? y aquí nos dicen que nos elimina un semiciclo de la señal alterna ¿ya? viene la etapa de filtrado entonces ya aquí viene el diagrama más completo o sea este es el transformador y bueno aquí lo dice están los diodos rectificadores y está la etapa de filtrado la etapa de filtrado la básica se compone de un capacitor no de un filtro o sea filtro es una función del capacitor este componente que está aquí se llama capacitor o sea que cumple la función del filtro entonces nos dice que se encarga de convertir la señal entregada por el rectificador en una señal muy similar a la muy similar recuerden que la la señal continu acá en la en esta presentación es exactamente una línea horizontal ¿ya? entonces en la etapa del grado sortiene una señal similar a eso ¿de qué depende? depende del valor que le coloque al capacitor y está la etapa de regulación que nos dice que ya saca la señal perfectamente continuo aparte dice que puede entregar el valor que en este caso este diagrama tiene aparte el regulador tiene un potenciómetro que me va a ayudar a controlar qué voltaje suministra la salida ¿sí? entonces con el potenciómetro puede variar entre cero y un voltaje especificado en la salida entonces si mi fuente es de 12 voltios aquí podría regular entre cero y 12 voltios ¿ya? aquí la para finalizar y están las referencias entonces el material es cortico no nos hablan de voltaje pico no nos hablan de voltaje eficaz significa que adicionalmente debo investigar esa parte pero recuerden que hay un material complementario en este caso nos están dando dos enlaces uno de un archivo dentro de un material gráfico en este caso en este caso Voy a abrir así rápidamente este documento. Gracias. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Profesor, de casualidad hay que firmar alguna asistencia o algo, sino que ya me tengo que ir al trabajo. No, no, no hay que firmar nada. Tú puedes ver la grabación después. Sí, listo, perfecto, porque ya me tengo que ir al trabajo y siempre me demoro por ahí una horita en llegar allá. Yo miro en el foro, ahí en el contenido de las actividades, las sesiones en línea para ver la grabación de la videoconferencia, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema. Bueno profesor, muchísimas gracias, feliz día. Saludos a los demás compañeros. Ok, igualmente. Bueno, parece que comento tampoco ahora de voltaje pico, esa cuestión que es lo que estaba buscando. Está interesante el documento, pero no nos sirve para de pronto contestar ese primer punto del taller. Entonces toca hacer la investigación de conversión entre de voltaje eficaz a voltaje pico. No. No. Entonces seguimos revisando actividad 2. Ya vimos guía de aprendizaje, formación, material de formación, el complementario. Aquí ni para qué entrar porque ya estamos en el encuentro sincrónico. Ya. Entonces veamos la actividad del foro. Entonces yo entro aquí, actividad del foro. Entonces, parece que aparte de que no leyeron la guía de aprendizaje, tampoco leyeron esta que dice aquí, instrucciones del foro. Ya. Ya. Entonces es lo mismo que está ya en la guía de aprendizaje. Y repito, dice, comparta con sus compañeros las especificaciones técnicas que usted considera deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un transformador eléctrico. Eso es lo que tenemos que contestar. Entonces me voy aquí donde dice perforo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se supone que debe abrir el foro específico, pero si no lo abre, entonces buscamos en este caso el que dice actividad 2. Actividad 2. Sí. Sí. Y le digo aquí el respondido. Entonces, si usted todavía no ha meído ni un guía ni allá en el foro. Aquí está. Aquí están las instrucciones y le dice comparte con sus compañeros las especificaciones técnicas que usted considere debe tener. Para elegir un transformador. por ejemplo aquí estefán y no participó ayer a las 22 horas a las 10 y casi 11 de la noche entonces por eso no le he contestado a estefán y estaba durmiendo entonces aquí nos dice de estefán y por ejemplo es por poner el ejemplo el transformador es la máquina estática por la cual se realiza el transporte de energía eléctrica a grandes instancias las centrales eléctricas incluso a cortas pero el funcionamiento de progreso y controlador no puede ser usado con corriente contigua en cruz a corriente alterna entonces para lograrlo usar la corriente que llega del ganado de entrada como diciendo cuando la corriente va a oír es constante en el componente también no está esto todo eso es teoría del transformador está bien entonces para saber cuánto es el voltaje se compara con el número de alantes de la primera la segunda bobina entonces una potencia tratar todo este es una buena teoría de transformador verdad pero no no nos dice cuáles son las características verdad profe una pregunta una cosa este por lo que yo estoy leyendo en una parte del foro de mi compañera pues yo veo que sí al final como que lo explica la potencia sea el mismo siempre dado parte se pierde la generación del no existe es que la idea es que de pronto en este foro te debo las características que yo debo tener en cuenta es digamos la corriente que puede suministrar el transformador ya e si el si es reductor o si es elevador o sea cuáles son las características que tiene un transformador y yo decir para yo elegir un transformador necesito ver esto 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 y esto la potencia podría ser verdad pero entonces no está aquí especificado como que estas son las características que yo personalmente debo tener en cuenta o sea volvemos a abrir la instrucción es para que lo tengan en cuenta o sea no es comparta con sus compañeros las especificaciones técnicas que usted considera deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un transformador eléctrico ya o sea cuáles considera usted ya cuáles considera usted ¿ok? entonces listo ¿cuáles son las especificaciones técnicas de un transformador? entonces usted de pronto podría buscar en internet especificaciones técnicas de un transformador y ahí van a salir esta, esta, esta y esta y esta pueden ser digamos cuatro listo de esas cuatro ¿cuáles considera usted que usted debe tener en cuenta para elegir el transformador? entonces no necesariamente las cuatro ¿estamos de acuerdo? si me supe explicar si señora yo de pronto en lo personal ¿verdad? en lo personal yo tengo en cuenta es la potencia de salida del transformador en lo personal ¿ya? ¿de qué depende que yo tenga en cuenta la potencia? depende del circuito con que yo vaya a trabajar ¿ya? entonces esta esta nota que se coloca cuando ustedes rectifiquen el foro se se coloca adecuadamente después ¿ya? eh porfa me apagan los micrófonos si van si van a hacer una pregunta lo prenden me dicen y escuchamos y vuelven y apagan Brian gracias ¿ya? entonces yo comenzaría diciendo miren por ejemplo aquí Michael ¿verdad? aquí ya Michael acaba de escribir dice antes de escoger un transformador debemos saber el tipo de instalación que posee la empresa y el espacio disponible para ubicarlo investigar los tipos de transformadores que existen en el mercado las marcas disponibles y no dudes en consultar todas pero informarse sobre las ventajas y condiciones analizar cuáles son las ventajas bueno así vea aquí por lo menos esta tensión de servicio corriente de primario corriente de secundario potencia precisión ya por lo menos aquí si me está hablando aquí ya en esta parte de características del transformador ¿ya? entonces ya por lo menos Michael si me está dando unas características entonces profe buenos días buenos días disculpe el mío el mío está más abajito ¿será que me puede hacer el favor de revisarlo y decirme si está bien o está mal para corregirlo? ¿cuál es? Brian ¿quién es? sí ese aquí también te lo digo en tu aporte ah no aquí dice mencionas características te estoy diciendo que sí que está bien ¿sí? por ejemplo el de Brian está más completo el de Brian está más completo ¿ya? ¿listo? entonces ojo a la pregunta ojo a la pregunta ¿no? comparta con sus compañeros las especificaciones técnicas que usted considera deberían tener en cuenta a la hora de seccionar un transformador eléctrico ¿listo? no hay que echar tanta paz ¿ya? entonces listo simplemente vuelven a intervenir en el foro y y yo vuelvo a calificar y ya no hay problema lo mismo en la actividad que ya los que ya mandaron que que tienen la actividad más entonces ya fue el foro ahora viene la actividad profe yo tengo otra pregunta respecto a la actividad hay dos puntos en los que no se no se especifica el tipo de voltaje ni ni el tipo de de vueltas en el devanado eh yo creo que es por eso que la las ondas aparecen así están ya vamos para allá entonces entramos al taller y aunque ya las instrucciones están en la guía de aprendizaje porque ya las vimos aquí me dice clic para descargar las instrucciones entonces veamos una vez cuáles son esas instrucciones para desarrollar el tierra bueno entonces voy a copiar la yo y y la página pide registrarse ya entonces si no no deja hacer ningún circuito igual aquí hay un libro eh lógicamente es en línea ya donde especifican todo sobre este software de simulación en vivo ya entonces bueno y aquí aparece y estoy registrada eh entonces entonces esta es la bienvenida tengo que decir de spy nuevo entonces en el primer diagrama bueno entonces tengo una fuente me dice que es senosoidad tiene 60 volts y el voltaje igual me dicen que es 110 voltios pero repito este es voltaje eficaz entonces veamos entonces la fuente aquí está la fuente entonces como la selecciono aquí me desplazo y la coloco ahí ¿ya? ¿ya? ¿cómo le cambio de que no diga un kilohertz que no diga 60 hertz según el diagrama que tengo aquí? ¿verdad? entonces hago doble clic en la fuente y ahí me salen las características entonces aquí donde dice frecuencia es donde voy a colocar ese por defecto sale senosoidad y en la amplitud me dice 110 voltios AC pero como eso es eficaz no es amplitud como tal yo debo convertir ese voltaje eficaz en en voltaje pico que es la amplitud entonces para eso eh se multiplica bueno ya se las estoy eh soplando ahí la respuesta se multiplica el voltaje eficaz por raíz de 2 ¿cuánto es la raíz de 2? 1.4142 etc. entonces multiplico 110 por 1.4142 y eso da 155.56 etc. entonces aquí en amplitud ese es el voltaje que debo colocar ¿cómo? usted podría hacerme el favor y me vuelve a explicar es que como estaba conectando el micrófono porque no encontraba estaba mal conectado perdón eh que vuelve a explicar ¿qué cosa? eso lo que se está explicando desde el momento que ingresó al software copiamos lo que hicimos puede copiar la dirección ¿verdad? copiar la dirección y e entrar a la página cuando usted entra a la página debe registrarse ¿verdad? ¿verdad? entonces esta es la página entonces login es cuando ya usted está registrado y sin out es para registrarse entonces usted le da sin out llena los datos ¿ya? llena los datos le mandan un un correo de verificación entra a su correo hace clic en el enlace ya queda verificado y entonces ya puede entrar en login ¿ya? con el adiós la 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 entonces cuando usted entra ya al sitio lo guiando por primera vez igual tiene unos vídeos que le pueden ayudar a en cuerpo y ya sabe un poquito pero aquí donde dice el nuevo circuito empezamos entonces la fuente o si yo tengo que buscar el mismo símbolo y tiene una onda senosidad un más o menos es estar aquí entonces la selección o simplemente seleccionó me desplazo a la pantalla y la coloca entonces por defecto trae que viene a un kilo hertz y el diagrama me dice que 60 hertz entonces como cambio eso haciendo doble clic y aquí donde dice frecuencia coloco 60 ahora en la amplitud me estaban diciendo que el voltaje entra de 110 voltios hace pero repito ese es voltaje eficaz y yo debo convertir ese voltaje eficaz a voltaje pico y la manera de convertirlo es multiplicar ese voltaje por raíz de 2 como raíz de 2 es 1.4142 entonces multiplico 110 por 1.4142 y eso me da 155.56 34 hago clic por fuera y ya tengo las características de esta fuente viene el transformador busco el transformador aquí está selecciono me desplazo que tengo que tener en cuenta en el transformador la relación de espiras la relación es 5.5 ese gen es en relación de espiras entonces hago doble clic en el transformador y aquí donde dice n coloco 5.5 para como uno los puntos entonces cuando usted se para aquí sale un círculo usted va a hacer clic izquierdo ya se desplaza y cuando llegue al otro punto va a ser clic derecho de desplaza y cuando llegue a ser clic izquierdo normalmente uno utilizado el clima izquierdo ya Entonces, para unir el punto, clic derecho, me desplazo y cuando llegue, clic izquierdo. ¿Listo? Ok, entonces, falta conectar este punto que es tierra en ambos lados. Profesor, qué pena la interrupción, una pregunta. Cuando uno termina de hacer el taller mediante este software, ¿cómo hace uno para subir la evidencia? ¿Tiene uno que capturar la pantalla? Sí, captura de pantalla. Captura de pantalla serían como son tres, serían entonces estos tres capturas y se suben a la evidencia, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Entonces, tierra, me desplazo hasta aquí, y tierra aquí. Para unir, repetimos, clic derecho, me desplazo, clic izquierdo. Clic derecho, me desplazo, clic izquierdo. Las etiquetas, faltan las etiquetas. Entonces, aquí están las etiquetas. Entonces, una aquí, y la otra, tengo que volver a seleccionar aquí. Entonces, para cambiar el nombre, hago doble clic en la etiqueta. Esta es entrada. Y esta es la salida. Ahora, ¿cómo simulo este circuito? Me voy aquí al botón simular. En este caso, escojo este que dice dominio de tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo de inicio y hay un tiempo final. ¿Cómo saco el tiempo final? Bueno, tiempo final, como me dicen que la frecuencia es 60 Hz. Voy a dividir 1 entre 60, y eso me da el tiempo final. Eso da 0.016161616. 16666. Entonces, eso sería 0.016666. ¿Cada cuánto tiempo va a ser un paso? Le puedo poner 0.1 m milisegundos. ¿Ya? O, en su defecto, 0.001 segundos. ¿Qué expresión quiero obtener? ¿Ya? ¿Cuál es la expresión? En este caso, quieres la salida. ¿Ya? Y ahí se me dio la salida. Ya cuando tenga eso, le digo run. Y esta es la forma de onda de la salida. Entonces, si ustedes miran, el voltaje pico es 28.22. No 20, como muchos habían colocado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, simplemente un imprimir pantalla. Lógicamente, tendrían que convertir este PDF a Word para que después puedan colocar aquí, bajar aquí y pegar la captura de pantalla. ¿Ya? Esto sí es fórmulas. ¿Ya? Entonces, aplicar las fórmulas y fuera. En el siguiente diagrama, hay que añadir, son los diodos. Entonces, aquí, para cerrar esta imagen, aquí dice GIDE. ¿Ya? Ahí la cierro. Entonces, vamos a añadir los diodos. Entonces, como estoy en simulación, tengo que irme otra vez aquí donde dice BUILD, aquí abajito, para poder sacar los otros componentes que necesite. Si usted selecciona y con la tecla suprimir, puede borrar, digamos, esa rima. ¿Ya? Entonces, hay que sacar los diodos. Para rotar con la tecla R, puedo rotar el componente. Y ahora hago las conexiones. Entonces, debo tener en cuenta las conexiones que tengo aquí. Entonces, R, puedo tener en cuenta las conexiones que tengo aquí dentro de la tecla R, puedo hacer el hecho. Gracias. Gracias. A 32. Entonces, simplemente capturar pantalla. Y no se olvide que dice que entrega una justificación de resultado obtenido. O sea, debemos pronto investigar un circuito rectificador de onda completa para saber por qué sale ese tipo de onda. Y el último diagrama simplemente es añadir el capacitor. Entonces me voy a build. Busco el capacitor. Y le doy en simulación. Le digo runtime. Bueno, aquí sí se nota, miren, aquí sí se nota que hay una variación. Y que no es una línea horizontal completamente. ¿Ya? Entonces, simplemente, lógicamente, miren, con ese valor de capacitor, la onda debería ser, debería caer más. Volver a subir y caer más. Pero no caer hasta cero. Pero sí debe caer con ese valor de capacitor. Pero este es el resultado que nos da la simulación con este software. Listo. Los que lo tengan, yo les coloqué que no. Ahorita les voy a colocar que sí. ¿Ya? Y que no hay problema. Pero recuerden de que, aparte de eso, tienen que escribir en qué clase de fuente de alimentación se puede clasificar este diseño. Entonces, usted tiene que investigar las clases de fuentes de alimentación para decir, ah, esta fuente de alimentación es tal. ¿Listo? Entonces, vea que dice que revisar la actividad de un documento de Word, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Listo? Entramos a la sesión de preguntas. ¿Qué preguntas tienes con respecto a lo que tienen que realizar? O lo que tengan que corregir. Han entregado. Profe, yo solamente tengo una pregunta, no es respecto al circuito, es respecto a uno de los archivos complementarios que dan en la actividad 2, que es el archivo complementario de fórmulas. ¿Es obligatorio, mi pregunta es, ¿es obligatorio aprenderse todas esas fórmulas? No, 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 para nada. Porque yo sí lo veo bastante complicado. No, los materiales complementarios son para que de pronto tú puedas profundizar más en las cosas del curso. Ya estaba pensando en buscarme un profesor de matemática y pagarle para que me explicara eso. No, 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 nada. Mira que yo cuando estaba viendo el material complementario, yo lo que estaba buscando era para ver si había la fórmula de convertir voltaje eficaz a pico. Y vi que no, entonces, ni para qué leer ese material complementario. Ya, a veces, a veces en otros cursos el material complementario sí ayuda a resolver el taller. Ya, pero en este caso no tiene nada que ver con el taller ni tiene nada que ver con el foro, entonces no es necesario estudiarlo ni nada. El material, repito, el material complementario es para eso, usted tiene que hacer un taller, entonces, ay, no, tengo que investigar tal cosa. De pronto en el material de formación está, entonces usted busque en el material complementario para ver si le sirve para resolver el taller o el foro, más nada. ¿Listo? Ah, ok, bueno, muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Qué otras preguntas? Bueno, aquí hay unas preguntas que están haciendo por el chat. Ah, no, profe, era yo, ya usted me resolvió esas preguntas, muchas gracias. No, perdón, para aquellos, ¿quiénes no entregaron el taller o no tienen la oportunidad de entregarla ahora? Tienes, tienes oportunidad hasta el 29 de junio. Hasta el 29 de junio es plazo para entregar todas las actividades, Víctor, ¿ya? El 29, ahora, todas las noches se cierra todo y el 30 yo termino de evaluar lo que hayan enviado, pero hasta el 29. Profe, qué pena, buenos días, es que tengo una pequeña duda sobre la guía de la actividad 1. En el taller, el tercer punto, si toca resolverlo de los enunciados, no entiendo muy bien la parte donde dice que analizar cada ventaja e investigar formas en que los países que implementan estos tipos de energía contrarrestan los inconvenientes, convirtiéndolos en ventajas en pro de la eficiencia energética. No entiendo muy bien cómo tengo que resolver ese punto, Profe. Bueno, ya te digo. Bueno, resulta que el material de formación, ¿verdad? Está en varios tipos de energía, ¿verdad? Listo, pero en no te hablan, en el material de formación no te hablan de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, pero sí te las mencionas. A uno. Entonces, este es el material de la unidad 1. Entonces, mira, aquí te comienzas hablando de energía térmica, de qué se refiere, la geotérmica, la fotovoltaica, la eólica, ¿verdad? Entonces, sí, el material no te dice de ventajas y desventajas, ¿ya? Pero sí te las mencionas. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es como buscar ventajas y desventajas de, o desventajas más bien, digamos, de energía eólica, ¿ya? Buscar en internet, ¿ya? Entonces, ahí te va a salir... Ah, ¿cómo te dice? Bueno, te dice. Espera, te me mentiré. Entonces, aquí te va a decir, dice, al depender de factores del viento, su producción es irregular. Otro de sus principales inconvenientes es que necesita grandes extensiones de terreno para colocarlos a aeronadores. Y estos provocan un fuerte impacto ambiental. Entonces, cuando tú busques desventajas de la energía eólica, ¿verdad? Te va a salir esta de aquí. Entonces, ya tú sabes que esta, digamos, pertenece a la eólica, ¿ya? Entonces, ¿a qué energía se refiere? ¿A qué energía se está refiriendo? A la energía eólica. Ahora, dice, analice cada desventaja e investigue, formen que los países que implementaron esos tipos de energía contrarrestan los inconvenientes, convirtiéndolas en ventajas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, bueno, buscar en Internet países que han implementado la energía eólica. Entonces, ahí te va a salir X, Y, Z, país. Y ahí te va a salir cómo ellos han contrarrestado los inconvenientes. Entonces, por ejemplo, aquí dice que un inconveniente, ¿verdad? En esta, en esta desventaja, es que el viento es irregular. O sea, de pronto, todo el tiempo, a toda hora, no está soplando el viento con la misma intensidad. Ya, pronto, en la tarde está a 80 kilómetros por hora el viento, pero en la mañana puede estar a 30 kilómetros por hora. Al no tener una velocidad constante el viento, eso hace que la producción de la energía sea irregular. Entonces, ahí te va a salir cómo, digamos, estos países que se han implementado este tipo de energía, cómo han contrarrestado la cuestión del viento irregular. O cómo han contrarrestado que se necesiten grandes extensiones de terreno. Y de pronto, no, yo necesito 100 kilómetros lineales, necesito nada más 30. Entonces, ¿cómo ellos han logrado esa parte? Sí, entonces, una es investigar las desventajas de las energías, de los tipos de energía. Entonces, ahí te va a salir y ahí tú vas a saber cuál es cuál. Bueno, ya te dije la primera. Después de investigar es qué países han implementado ese tipo de energía para saber cómo ellos han contrarrestado esas desventajas. Ahora sí. Ok, profe, sí, ya entendí muchísimo mejor. Gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, a ponerse al día con la semana 2 y a corregir lo que tengan que corregirte la semana 1. ¿Ya? De mi parte viene otro puente, aunque en el puente pasado me puse a contestar cosas. Recuerden que si tienen alguna pregunta específica, lo más fácil es que de pronto me le escriban al correo. Así puedo contestar, digamos, más rápido. Ya que en el puente efectivo no estoy obligada a contestar. ¿Sí? No sé si es una pregunta muy puntual, por favor, una duda muy puntual. Me le escriba el correo. En el correo se la puedo contestar más rápidamente y no tengo que entrar aquí a la plataforma a ver qué escribieron en el foro de dudas y todo lo demás. ¿Listo? Por mi parte, un feliz semana. Una última pregunta. Lo que pasa es que yo presenté la evaluación el martes y la perdí. Si usted me dio la oportunidad de volverla a presentar. Yo ayer la presenté y saqué 83. Con ese puntaje alcanzo a pasar la evaluación o la pierdo. Pasa con 70. Listo, profe. Vale, gracias. Perfecto. Ya con 83 está ganado. Yo también tengo una última pregunta. A mí me gustaría saber a dónde encuentro el puntaje de mi taller de la primera actividad. En el portafolio. Y si no es en el portafolio, en evidencias. Lo que pasa es que hay unas cosas que le salen un poquito distinto a la plataforma de instructores. Pero ustedes ven aquí en la herramienta y tener algo que se llame. O en su defecto, ustedes tienen otra cuestión que se llama portafolio de evidencias. A mí no me sale porque no soy aprendiz. Sí. Ah, pero si me sale acceso a portafolio de ustedes. Ya. Entonces en su portafolio de evidencias. No sé si te estás bien o el otro curso. Si yo le digo portafolio. En evidencias. Te sale, digamos, la actividad 1. Y ahí tú puedes mirar qué. Qué tienes y qué no tienes. Entonces, búscalo ahí. O si no, creo que también acá en el, creo que ustedes sale el centro de calificaciones. Creo que tienen esa herramienta también. Entonces, lo buscas en evidencias, en portafolio o en el centro de calificaciones. Ahora sí, voy a entrar al centro de calificaciones. A mí me van a servir todos los aprendices. Pero usted creo que nada más le sale su opción. Gracias. 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 en este caso el resultado rr p1 es la primera semana aquí están las tres cosas que se hicieron digamos que esta es la definitiva de la evaluación el foro y el taller de la primera semana no sé ahí está que tienes una en la primera semana quiere decir que el taller está ganado y la evaluación está ganada y el foro está bien contestado así listo profe es que a mí me salía ahorita que me metí esto en evidencias o no sé en qué parte estoy me salía una de pero bueno gracias pero de pronto acuérdate que ahorita en el foro de la segunda semana con lo que una vez ya no me la califique profe yo ya tengo la respuesta era que pues no había entendido bien la pregunta pero si yo ya me lo que pasa es que me toca calificar o sea me toca calificar y ahora que tú me respondas nuevamente volví califico porque donde yo no califique una intervención de ustedes me jagan las orejas no sé cuando me revisen el curso el tal aprendiz le escribió tal día en el foro y usted no contestó nada ni calificó nada y un salón de orejas entonces me toca calificar bueno o malo que toca calificar pero para eso es la realización y elimino y si yo elimino la respuesta y doy otra no 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 vuelve y vuelve a escribir la nueva respuesta y ya simplemente no hay que eliminar más ya bueno gracias profe ahí sigues el hilo de la conversación en este caso del foro verdad y pones ahora las características entonces yo vuelvo a calificar y ya simplemente por qué bueno entonces si no hay más preguntas feliz fin de semana menos chau profe hasta luego gracias chau hasta luego profe hasta luego gracias profe feliz día igualmente hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego